Pasó Newell's y no se cumplió el deseo de Juan Román. Es otra historia el miércoles, ¿no? La copa es diferente, Pablo, para Clemente, para Levesma, para mí. Ganar la copa es lo máximo. Se pueden ganar 10 torneos argentinos y una copa y prefiero ganar una copa. Ya no está, Fili, el hijo que Pagani no tuvo. Newell's se le ganó a Boca, pasó a semifinales de la Copa Libertadores y Ramón ya le pidió horas extras a los guionistas para que redacten la gastada de la próxima conferencia de prensa. Te decepcionó el final de domingo, sobre todo por lo bien que había arrancado futbolísticamente, pero bueno, que con la victoria de Newell's, como era incluida también, ¿otra vez River tiene que correr desde atrás? No, yo me fui muy bien, como fuimos creo que todo el grupo, todo a nivel futbolístico. Pero también analizando bien lo que estaba jugando, el partido que se iba a realizar, ya sea con Newell, que viene puntero en el campeonato y jugar contra el equipo que viene ahí abajo. Así que las expectativas no eran de la mejor. Ramón acá... Sí que a todos les sorprendió el 4 a 0. ¿A todos? ¿A ustedes no? Un poquito. Y hablando de sorprendidos, a Bianchi la derrota esta vez no lo agarró con los lompas bajos y dicen que cayó al estadio Loco Bielsa con las excusas ya anotadas. ¿Ustedes saben una cosa? Que todavía nadie me lo dijo. El equipo 98-99 perdió en esta cancha contra Unión 3 a 1 también. Hay que mirar los archivos. En Europa no juegan todas las semanas seguidas. Nosotros acá sí, porque los espacios, las trayectorias no son muy lejos. Son de 5.000, 6.000, 7.000 kilómetros. Es una broma que estoy haciendo. Yo voy a pedir a la escuela de técnicos o al presidente de directores técnicos que los equipos que vengan a jugar acá tengan por lo menos 5 minutos más porque es muy largo el vestuario, esa es una realidad. La fiesta de los hinchas de Newbles ya se venía palpitando en la previa del Do Party y un grupo de desubicados le nubló la fiesta al cuerpo de Eduardo. Seguimos con los simpatizantes de Boca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿De dónde están? Hola. ¿Qué tal? Venimos de Clarke. Acá a 40, 50 kilómetros. Se ganamos. 2 a 0. ¿Pasa de ronda con el empate? ¿Eh? ¿Pasa de ronda con el empate? Sí, porque en los penales somos Boca. Y a Feynman que se vaya a la concha de su madre. Te hago una consulta. ¿De dónde viniste? Yo soy Rosarino. ¿Rosarino? ¿Rosarino? No importa que sea Rosarino o hincha de Boca. Diciembra. Diciembra. Bueno, seguimos con algunos simpatizantes. La previa del partido fue larga y hubo que llenar las horas de transmisión con malas noticias. Sumo a Marcelo Godino, que está acá también y que le da una mano a Bárbara. Sí, señor. Nuestro guía. Yo sé que... Nuestro guía aquí... Sí, está preocupado Godino porque le cerraron La Rosa, el cabaret más importante de Rosario. Pero bueno, una pena. Son cosas que le pueden pasar. A todo esto... Menos mal que no soy casado, gente. Ah, no es casado. Bueno, no, no. 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 Voy a quemarme al aire y me subo, entonces. Ahora me quedo acá. ¿Esta camperita lo hiciste con el laburo del TN? Y bueno. Esta no habla español, eh. En fin, el lujoso fútbol de Boca brilló. Y el expulsado Clemente Rodríguez encontró su lugar en el equipo. Llevándole los mates a Riquelme. Hay momentos que con Clemente nos ponemos a tomar mate y pensamos que es el único torneo que sabemos jugar. Él la ha ganado tres veces, yo la he ganado tres veces. Y sabemos que la mayoría de los jugadores no la puede ganar ni una sola vez. Para terminar y mientras se recupera esta pibita y festeja con el padre. Está detrás justamente la parcialidad de Nudels. Gustavo. Sí. Escuchemos el augurio acertado del catador de los mates de Clemente. Para el miércoles, ¿quién es el favorito después del 0 a 0 en la bombonera? Y eso, después del 4 a 0 de ayer. ¡Durísimo!